Hoy te invito a ver el sol, aunque sea medianoche hay un sol, el sol en tus ojos, el sol en tus ojos. Consideramos unas 12 minutos. Tenemos una actual temperatura de 19 grados, una humedad del 47%. Nuestras vías de comunicación. Se pueden comunicar con nosotros a los teléfonos y líneas rotativas 485220. Nuestro contestador 483583. Por mensaje de texto y whatsapp 15469560. Jorge, y una de las palabras que buscábamos esta mañana también, es además de integrar la lista de candidatos aconsejales de Cambiemos, del asesor letrado de la municipalidad, el doctor Gabriel Descalzo, con quien tenemos el gusto de saludar y charlar ahora a través de la radio. Buen día doctor, ¿cómo está? Buen día, muy bien, ¿cómo están ustedes? Felicitaciones. Gracias, muy amable. Bueno. Estamos en esta encrucijada a ver, bueno, finalmente, ¿cuáles son los resultados que ha dejado la elección de anoche? Digo, si ustedes ya tienen, de alguna manera, el escrutinio definitivo. Tenemos un provisorio que falta que sea confirmado por la Junta Electoral de La Plata, ¿no? De acuerdo a este escrutinio provisorio estaríamos ingresando cuatro concejales por Cambiemos, dos por Unidad Ciudadana y dos por Frente de un País. Es que es la discusión que hoy estamos dando, ¿no? Porque creo que en verdad lo más trascendente ha sido la cantidad de votos que acompañó Cambiemos, lo que significa una confirmación del rumbo y un apoyo muy especial para Fernanda y su gestión, ¿no? Gabriel, ¿cómo te va? Buen día. ¿Cómo te va? ¿Por qué? Bien, bien. ¿Ustedes tienen el total de votos que cerraron la lista de ustedes? Sí, son 10.200 y algo, ¿por qué? Está bien, está bien. Porque recién terminamos de hablar con Peteco y, bueno, los números que tenemos nosotros, con una diferencia de dos votos en más o en menos, era parecido a los de él. Vos me hablás de 2.200 y algo, que es más o menos también lo que nosotros tenemos. O sea que puede haber alguna variante. Vos hablábamos anoche después de las elecciones o hoy a la mañana, no recuerdo bien, que por ahí, como sucedieron los pasos, aparecieron unos 400, 500 votos más. Pero que estaba sumándolo al total, más allá de que vaya para uno o para otro, tampoco modificaría el piso para que Morales no entre. Yo creo que está, es acertado lo que vos decís. Pero también es ser cauto o esperar un poco más. Pero coincido con tu análisis, ¿no? Creo que la que puede ser definitivamente 4.22 es lo más cerca que estamos de la realidad, creo. Está bien, hay que esperar a que la justicia electoral haga el recuento definitivo. Sí, pero en cálculos de probabilidad es coincido totalmente con Tonato. Gabriel, incluyéndote y con mucha gente de Cambiemos que estuvimos acá en los estudios en este ciclo que hicimos de política hasta el día de ayer y que estamos terminando hoy, hablábamos con gente de Cambiemos y se habían puesto como una meta los 9.000. Cuando hoy hablamos de 10.000 o más de 10.000, ampliamente satisfecho y lógicamente que es un resultado que hasta ustedes mismos no esperaban. Había un sector muy optimista de Cambiemos, porque la verdad que es una cantidad de votos que para una legislativa, Jorge, que sabemos que hay una dispersión mayor en las ejecutivas, es un número muy, muy importante. Fíjate que supera lo que Fernanda logró para ser electa intendente. Entonces, tiene una importancia mayor, que en política se traduce de las dos caras de una misma moneda, si queremos. Primero, la alegría por la confianza que se demuestra y el apoyo que ha demostrado la ciudadanía Cambiemos. Y otra, el compromiso de ahora en más, que es mayor al que teníamos hasta ahora, de tener a la ciudad de Varadero con esa expectativa de cambio, de que las cosas mejoren, que nos obliga a redoblar los esfuerzos, a ser mejores, a trabajar mejor, a seguir con la política de diálogo, de no confrontación, y tratar que Varadero siga apoyando esta nueva cosa que es Cambiemos, este nuevo proyecto político que Cambiemos y que encabeza Fernanda. Está bien. Gabriel, la última parte para dejarte en libertad, para reiterarte las felicitaciones por esta elección, te la hago y es la siguiente. Los cuatro concejales, hasta el momento ya decididamente elegidos en el día de ayer, ¿son los cuatro concejales que van a ocupar la banca o hay posibilidad de que Fernanda tome algunos de ellos para algún cargo ejecutivo, incluyéndote a vos? No, te divido la respuesta, te divido la pregunta y la respuesta. La primera, la verdad que no lo sé, no lo he conversado con Fernanda, si va a poder tomar a alguien de la lista para cubrir cargos ejecutivos. Lo que sí te puedo contestar, que en lo que a mí respecta, sí, porque lo hablábamos ya con anterioridad a la elección, voy a ir al Consejo Liberante, así que voy a dejar a su soya detrás. Bueno, Gabriel, asumís un desafío distinto al que hoy tenés, porque digo, pasa por la asesoría letrada la cuestión más coyuntural de la municipalidad, digo, si uno tiene que posicionar el municipio en tres patas, tenés por un lado Hacienda, por otro asesoría letrada y por otro gobierno. Y es así, es así, la verdad que yo me siento boicobo en esta gestión, ¿no? Trabajando con esas tres patas que decidió, con tanto Martín como Antonio Pando, que trabajamos, la verdad, como un verdadero equipo. Pero bueno, así se dan las cosas. Yo creo que no sé lo que Fernanda va a hacer con asesoría letrada, si va a nombrar otro asesor, si va a dejar que quede la gente el staff normal de la municipalidad, que son muy buenos abogados. Pero bueno, eso lo va a decidir Fernanda. Y bueno, vamos a tener otros desafíos, no es malo tampoco tener desafíos nuevos que nos ayudan a estar más jóvenes y a vivir mejor. Está bien. O sea que desde el Consejo va a haber otra mirada en cuanto a la discusión política que sabemos que tenés vos en cuanto a la capacidad de explicación y quizás hoy vas a ser el hombre que vas a tener enfrente a Carossi que le vas a poder dar respuesta, ¿no? Claro, ¿sabés? Pero Jorge, esto es así. Cuando alguien está en el Departamento Ejecutivo, está más preparado generalmente, no en este caso porque sea yo, pero está más preparado al debate político porque conoces lo que pasa. El consejero, Jorge, vos fuiste el consejero, fuiste el presidente del Consejo Liberante. Si bien está empapado de todas las cuestiones, muchas veces por el devenir, porque las cosas se producen así de espontáneas, no está en un conocimiento total de lo que pasa en la administración. Sí, sí, en el lado fino, en el día a día. Claro, ¿entendés? Entonces vos fijate que cuando vos entrevistás a la intendenta, cuando te habla de vaga, cuando te habla de gestión, la diferencia es que hay que cuando nos entrevistás a nosotros. Sí, sí. ¿No? Sí, sí. Porque siempre fue así. Ahora, lo que nosotros queremos hacer es, en virtud de la confianza de lo que yo he trabajado con el Departamento Ejecutivo, es que el Consejo Liberante esté, a través de todas estas cosas, sabiendo exactamente lo que pasa en el Ejecutivo, participando de los debates del Ejecutivo, ayudando y colaborando. Para después poder ir a defender la gestión y explicar la gestión en el Consejo. Además, yo creo que hay que cambiar un par de ordenanzas, me gustaría cambiar la greca, uno de los fondos deportivos y de seguridad. Aparte, hacemos eso, seguramente en eso vamos a trabajar todos los consejeros. Un abrazo, Gabriel, gracias por habernos atendido. No, gracias a usted y que siga Jorge, no obstante que haya terminado el debate electoral, porque la verdad que es una voz que no es porque esté ahí, Danilo, pero que ha ayudado mucho a clarificar y a preguntarnos en esta etapa electoral. Sin duda, creo que ha sido una de las adquisiciones que hemos hecho aquí en la radio de contar con su presencia, primero por su conocimiento político, segundo por su experiencia como tal, vos recién decías, su paso por el Consejo Liberante, en un momento político tan importante para Varadero, que fue su paso por la política, por eso yo creo que no había otra persona, que no sea, Jorge, que estuviera engrandeciendo esta mesa participando de la política local aquí en la radio. Muy bien, coincido. Gracias, Gabriel. Un abrazo, gracias. Un abrazo a todos. Gracias. Es un amigo de verdad, por eso dice lo que le dice, ¿no? Pero bueno, gracias, Danilo. Sabés que lo que digo es lo que realmente siento. Bueno, gracias, gracias a todos. Pero, a ver, solamente uno viene a poner un granito de arena.